¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Hoy hago un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, es un especial ya que en Navidad digo ¿Por qué no os voy a dar la palabra a vosotros? Y que vosotros, desde vuestras casas, desde vuestros iPhones, desde donde sea, me preguntéis lo que os dé la gana Lo he puesto en Twitter, me habéis mandado vuestras preguntas y hoy las voy a responder Esta es la primera pregunta ¿Para ti quién es el mejor portero del mundo? Soy bastante nefasto en lo que se refiere a fútbol internacional, así que voy a decir el que más proyección tiene El que yo creo que será el mejor dentro de muy poco, y es este en este Ja ja ja, voy con una, deseos para el 2017 con el Barça Hostia, una llama Que el Barça siga en ese tono, que siga jugando bien, y si juega bien, llegarán los éxitos ¿Cuántos años tienes? Jo, a ver, a ver 24 años Al final te conviertes en el Rubius Cule, ja 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 Dudo que un canal como el mío llegue a tanta gente, lo dudo ¿Cuál es la camiseta más especial que guardas del Barça y por qué? Tengo dos que para mí son especiales, os las voy a enseñar Tengo esta, que esta es la capa, que es un recuerdo que me dio mi tío de mi abuelo Luego esta, que aunque parece, bueno, es segunda equipación y tal, y parece que no tiene mucha historia Pues sí, porque la mayoría de veces que me la he puesto hemos ganado ¿On jugaremos la final de Copa y quién crees que será el otro finalista? O sea, que nosotros ya hemos llegado a la final de la Copa No, hombre, tan de bo sigue así Yo creo que molaría una final en el Bernabéu davant del Real Madrid M'agradaría Tot i que penso que una de las lamentables cosas que tiene la Copa del Rey o la organización Es que no se decideix al setembre la final de Copa, la SEU Y yo creo que es una cosa que se ha de mejorar ¿Cuánto sueles ganar al mes? Un saludo, crack Supongo que te refieres a YouTube En YouTube, cero patatero No gano nada Lo bonito es hacer vídeos Oye, hombre, evidentemente que me gustaría Hostia, ¿quién no quiere dar su opinión? ¿Quién no quiere hacer reportajes? ¿Quién no quiere salir a la calle a hacer encuestas? ¿Quién no quiere ir al Camp Nou? ¿Quién no quiere hacer vídeo reacciones? Y encima cobrar, evidentemente Pero no es el caso La verdad es que no cobro nada Lo hago porque me gusta mucho Me gusta, y además me sirve para expresarme ¿Crees que Messi hubiera sido el mismo En cuanto a títulos y juego en otro club? Creo que en cuanto a títulos Ayudaría a otro equipo a ganar más títulos Pero no ganaría tantos como los ha ganado aquí en Barcelona Yo siempre he dicho que Messi ha ayudado mucho al Barça Es el mejor de la historia Pero el Barça también le ha ayudado mucho a Messi No hay que olvidarlo Pero pienso evidentemente que Messi ayudaría a otro equipo A ganar más de lo que gana actualmente Eso está clarísimo Porque para eso es el mejor de la historia Y eso efectivamente lo conseguiría a través de su juego Aparte del Barça ¿Equipos favoritos? Pues me cae muy bien el Rayo Vallecano Yo creo que es un ejemplo de club Un club fantástico Y ojalá vuelva a primera pronto De hecho tengo una camiseta del Rayo Vallecano En los tiempos de Rumasa Sobre todo porque me gusta la filosofía de club que tienen ¿Alguna vez te ha dejado de motivar, alegrar o interesar el fútbol? Pues sí, la verdad es que sí Cuando trabajaba cubriendo al Barça Al final te fijas tanto en el trabajo que pierdes la pasión Y ahora estoy en mi mejor momento Estoy como nuevo Estoy volviendo a vivir sensaciones increíbles con el fútbol Y me llena Me vuelve a llenar el fútbol Se está haciendo de noche Estoy probando a ver cómo se ve mejor la cámara Pero bueno Aparte de grabar vídeos ¿Ves a algunos youtubers? Si es así ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Otros youtubers? Bueno, pues suelo ver mucho teorías Y spoilers de Dragon Ball en YouTube Con el loquendo ese Me gusta mucho Jordi Wild Jordi Wild Que además es catalán y es de aquí de Barcelona ¿Vas a ir al Viña con Lord Bafinga? Ahí está, Adrián Joder, macho Mira que he leído mil veces El Viña, El Viña, El Viña Y aún no sé lo que es El Viña El Viña Lo que tienes que hacer es venirte a Barcelona Y grabamos un vídeo juntos, hombre ¿Jugador que mejor te cae del Real Madrid y el peor? El mejor que me cae para mí es Marcelo Sí que es verdad que se le fue la olla, ¿no? Con 6 fábricas en su momento Pero por lo demás yo creo que es un tío alegre Un tío fantástico dentro del campo Yo creo que Marcelo es un pedazo de jugador Y es el que mejor me cae Y el peor quizás, pues Sergio Ramos, ¿no? Por lo que me ha fastidiado en el Clásico Pero bueno Un gol favorito El Iniestazo Golazo contra el Chelsea Que nos permite pasar a la final de la Champions De hecho estaba, me acuerdo Estaba en casa de un colega Del Ángel Un abrazo a Ángel Y su hermana también estaba viendo el partido Le metí un abrazo a la hermana Que casi la desmonto De la ilusión que me dio ese gol Es que no me lo esperaba ya Uff, qué golazo El mejor gol, tío El que va a ser celebrado ¿Para cuándo un puñetero vídeo desde el Camp Nou? Eso a Bartomeu Que la pela es la pela No, hombre Yo espero ir pronto Espero ir pronto, la verdad Pero ya grabé vídeos en el Camp Nou Por eso, ¿eh? Están en YouTube ¿Tienes más aficiones aparte del fútbol? Realmente no soy un tío que le gusta hacer puenting O tirarse con un paracaídas, no No me gusta La verdad es que soy bastante normalico en ese aspecto O sea, me gusta estar con los colegas Tomar unas birras Hablar de nuestras cosas O sea, quizás los conciertos O las fiestas de pueblo Yo soy muy fan De hecho, cuando puedo Me voy a Huesca Sí que es verdad Que tiene que ver con el fútbol No de verlo Ni disfrutarlo Sino simplemente Jugarlo O sea, yo me acuerdo Que de pequeño Pues, bueno De pequeño De adolescente Nos colabamos en un colegio aquí de Barcelona Y jugábamos a fútbol Pues eso me gustaría No chivéis, ¿eh? No chivéis A ver si ahora me van a encarcelar Pero sí que es verdad Que esos momentos Pues me gustaría Hace mucho tiempo Que no jugué a fútbol Me gustaría ¿Sigues confiando en el triplete? Hombre, teniendo en cuenta Que el Barça Lo ha conseguido dos veces En toda su historia Teniendo en cuenta Que es el único club Que lo ha conseguido en España Hombre Es difícil Evidentemente No es cosa fácil Ahora, me preguntas ¿Estos jugadores pueden hacerlo? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero Pero es harto complicado Vamos ¿Qué piensas de los madridistas Que dicen que el escándalo De Stamford Bridge Fue el mayor robo De la historia del fútbol? Pues que es muy gracioso este tema, ¿no? Ah, Stamford Bridge O Brevo No sé qué Que sí, que sí Que a lo mejor perjudicaron al Chelsea Pero ¿Perjudicaron la ida al Barça? Es que es lo que mucha gente No se pregunta Siempre se fijan en la vuelta ¿Qué pasó en la ida? Pues un penalti a Henry Expulsaron injustamente A Erika Vidal De eso no se acuerda la gente, ¿no? Vale, vale ¿Qué pasó contra el Inter de Milán? ¿Qué pasó con Ben Querenza? ¿Eh? 3 a 1 Con varios goles en fuera de juego Una falta Bueno, bueno, bueno Pero ¿qué pasa? ¿Eh? De eso se callan, ¿eh? ¿Seguirá Bulma haciendo máquinas del tiempo? ¿O pasaremos al torneo de los 12 mundos? Yo creo que desde que Bills Le destruyó la máquina nueva Que iba a hacer Catapum ¿Tú qué opinas, Goku? ¿Qué opinas sobre la grada de animación del Camp Nou Y sobre los tribuneros que quieren acabar con dicha grada? Esto es muy simple Y con todo respeto lo digo Si los tribuneros animaran como anima la grada de animación Pues seguramente no se necesitaría una grada de animación O sea que para mí está fantásticamente bien Que exista esta grada en el Camp Nou De hecho lo dijo Piqué hace poco Y fantásticamente bien Y quien no la quiera Pues mala suerte Que anime más Que se mueva un poco ¿Puedes presionar en la medida de lo posible a la prensa barcelonista Para que desmienta cada manipulación de la prensa merengue? Yo, si yo no soy nadie Ojalá Pero sí que me gustaría que no hubiera tanto corporativismo Y eso haría crecer la autocrítica Seguramente muchos periodistas harían autocrítica Y mejoraría el periodismo deportivo Bueno bajos Mañana seguiré respondiendo a esas preguntas Que me habéis mandado a través de Twitter Me las podéis seguir enviando aquí Arroba vpalacios barra baja barra baja Que ha habido tantas Yo he flipado, mirad Yo no me lo esperaba Por ahora 107 preguntas Lo dicho, mañana continuamos De verdad, muchas gracias por estar ahí Un abrazo Y hasta la próxima Que vaya bien